¡Suscríbete! 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 Así es, es la maya de la cura Juanjo ¡Viva la rechita! ¡Muchas! ¡Viva la rechita! ¡Gracias! 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 a nuestra comuna Cotas la Merced muchas gracias ahorita nosotros vamos a presentar esto el 2 de noviembre que esto todos los años y cada año se hace entonces compañeras por favor que se pongan a iniciar como es las costumbres por favor compañeros ya inicie compañeros vamos a presentar esto la costumbre de los finados los finados que todo el mundo sabemos esto es el cementerio va a ser las señoras que van a hacer un que viva que viva que viva la persona que va a describir por favor acercarse al escenario principal para dar a conocer las actuaciones que se va a realizar tiene el micrófono a su disposición que viva y ¡Gracias! 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 Me desvía el corazón, hay el brazo de otro querido, me desvía el corazón, hay el brazo de otro querido, me desvía el corazón. ¡Eviva! Naranja dulce lima, partida de mi un pasito, sí más querido. Naranja dulce lima, partida de mi un pasito, sí más querido. Naranja dulce lima, partida de mi un pasito, sí más querido, me desvía el corazón, hay el brazo de otro querido, me desvía el corazón, hay el brazo de otro querido, me desvía el corazón, hay el brazo de otro querido, me desvía el corazón. Naranja dulce lima, partida de mi un pasito, me desvía el corazón, hay el brazo de otro querido, me desvía el corazón, hay el brazo de otro querido, me desvía el corazón. ¡Vamos! 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 Y como no también, se encuentran habilitados los micrófonos para poder describir, para poder describir su actuación respecto al tema del enamoramiento antiguo. ¡Vamos! 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 Metalica Récord Producciones ¡Mauri el Chichero Mayor ENGLiAD DJ X Day Then Test Descubrense Paاص store Eye Gracias.